Hola que tal amigos y amigas estamos aquí en un nuevo problema táctico del día en chess.com Esta vez la posición pertenece a Lebov vs. Rajesko de la URSS de 1957 Y resulta que acá las blancas se impusieron en forma brillante Vamos a ver algún detalle táctico que pueda surgir Vamos a ver primero que nada la acción de este alfil sobre la casilla G7 Tienta que hay que ir a comerlo y listo verdad como que no hay mucho para elegir Bueno las blancas tienen pisa de menos, la dama en H5, hay un trampolín ahí con D3 y H3 No quiero darle tiempo a la defensa Hay una imagen de mate ahí en G7 con un caballo Si ese peor no estuviera caballo H6 sería mate Por ahí viene la técnica no, o sea jugar dama H6 si no me equivoco En el caso de G por H, caballo por H6 sería jaque mate Y para defender G7 de la amenaza dama H6 solo quedaría alfil C3 Pero le estaríamos comiendo el alfil con nuestro propio alfil En F6 le comería igual la dama con el alfil Así que me la juego, dama H6, G por H6, exacto, correcto Y es mate, bueno podemos hacer algún análisis pero creo que es muy directo todo No creo que valga la pena, ustedes mismos lo pueden comprobar porque era un mate en 2 Que después de dama H6 ante la amenaza de G7 no había mucho que ver Así que bueno, espero que les haya gustado, a mi me gustó este problemita de hoy Y bueno, estar un poco entrenado no hace mal, nos vemos pronto, chau chau